El presente futbolístico, bueno, me encuentro en Colón. La verdad es que pensando en ojalá que todo se solucione lo antes posible para ver qué hacemos del futuro de uno. Así que nada, ahora disfrutando de las vacaciones, de unos días libres que tenemos y ya el 29 empezar a delinear todo para ver qué será el futuro. ¿Terminaría la carrera en Atlético, Julita? ¿De cómo terminó todo con Atlético? ¿Cuál de las dos responde? Si terminaría tu carrera en Atlético. Es el sueño, es el sueño. Bueno, estamos atrás de eso. Ojalá de que sea muy pronto porque es el deseo de uno. Uno quiere estar en la provincia. Ojalá que se pueda dar y bueno, estaría muy contento de estar de nuevo en Tucumán. Pero bueno, vamos paso a paso. Y en la campaña que hizo Atlético-Tucumán, la verdad que en otro torneo lo hubiese ganado. Es un torneo muy largo, muy largo para los equipos denominados chicos cuando tiene que enfrentar un Boca, un River o Independiente o Racing. Se hace muy complicado porque bueno, tienen otros presupuestos, tienen otros planteles, tienen más recambios y bueno, termina ganando el más fuerte a veces, no el que mereció ganar el torneo. Gracias. 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 Gracias.